Por sus inmediatas acciones a las consecuencias del fenómeno del Niño Costero, la Municipalidad de Cañariz brindó un merecido reconocimiento al Gobierno Regional de Lambayeque. Es digno como ciudadanos también de agradecerles a ellos como su autoridad local. Y yo vengo en representación de mi pueblo de Cañariz a hacer un reconocimiento de una resolución y unos pequeños aportes que han hecho la comunidad de Cañariz a estas misiones. Instituciones como Indesi, Cáritas, Todos por la Lambayeque y la Cruz Roja fueron también reconocidas por la Municipalidad de Cañariz. Recibimos con mucha humildad este reconocimiento a nombre de la región Lambayeque porque la población de Cañariz está agradecida por la respuesta inmediata que tuvo el Gobierno Regional ante la emergencia del fenómeno del Niño Costero. La zona andina de nuestra región sufrió severas consecuencias. Para ello, el Gobierno Regional de Lambayeque reitera su compromiso para seguir brindando apoyo a los distritos afectados. Yo felicito también a los gerentes del Gobierno Regional, en este caso el gerente de Transportes, que también ha sido premiado, reconocido, y también a nuestro jefe, el COER, el ingeniero Carlos Valareso, quien también ha recibido el reconocimiento de la población, y así como otras instituciones de la sociedad civil, instituciones públicas, privadas, organismos no gubernamentales, que en su momento acudieron en ayuda de este pueblo que sufrió los embates de la naturaleza.